Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún video que suba, sin más que decir que empiece el video. ¿Qué? Voy a invitar gente. ¿Cuánta gente? Uno. ¿Que uno? Ya. Por eso. Trio. Sexo. ¿Qué? Uy, suena alto creo. Me estoy basando. ¿Por qué me pegas negra? What? Me pegaste negra. Es ese abuso hacia las mujeres. Apenas empezamos con tus ID test. ¿Dónde? Pero si es la verdad. Si soy mujer en el juego. ¿Cómo se le considera? Homicidio. No. Se considera. Estás tirando maldita sea. ¿Tú qué crees? Estoy a 0 FPS. Ah, bueno. Hola mi amores. Aquí el wexd. Convirtiéndose en un gran feminista. Qué mierda. Ya fue. Quería poner esta parte de cámara rápida. Pero ya fue. Tu y yo te se va a quedar para el recuerdo. Pa' donde siempre papi. Punto guión bajo punto xd. Esta parte de la que me has borrado. Pues se lo pongo en cámara rápida. Bueno, como acabo de reír. Güey, me da pinche lag. Por 10. Es. Es un pinche internet. Mi internet que tiene que ver. Mi internet que tiene que ver. Mi internet de la NASA. Aguanta, aguanta. ¿Qué? Mira, era idea mío. ¿Estás viendo lo mismo que estoy viendo, verdad? Estoy escuchando. ¿Y estás a lo que me estoy refiriendo, verdad? No. No, viéndola en la pantalla. A lo que me estoy refiriendo, cabrón. Estoy escuchando. Ah, de verdad. No, no, no. Gente, gente, gente. Gente, gente, gente. Gente, gente, gente. Gente, gente, gente. Escucha, no se pasa. No son los míos. Ah. Se la creyó el perro este. ¿Cómo crees, no? ¿Qué dice? Neta, cabrón. Está con la cosa. Y ahí está que se corre. Eso. Ya. Miren. Como ven, soy manco igualito con bots. Igualito, me tengo apoyar. Ese bot está churado. Está heavy. Se lo chingaron. No aguanta. Ese está en la garita. En la garita. No sé. es que si se mueve ese no lo donde está donde está web en acá así que se alcanza a meter en el árbol donde no veo los árboles en el culo en el culito ya lo siento lo teado se perdió ya lo perdí literal lo perdí ay papi más gente ya voy a dejar de estar buscando y luego que no termine de revisar nada a la mierda hijo de puta voy lista para que aprenda a respetar a las mujeres xd el feminista el primer feminista xd voy a desvelarme jugando con la pinche vector pero ya encontré todo uy uuuuuh vamos a ver si no estaba en la bola de 5 donde? donde sabes? nada la madre vz la grosa fake por qué me vuelve y no apunte con la mano? si este fuego quema o no quema? no quema no quema no quema no quema xd estoy estoy ardiendo hay que montarme el culo este soy rico en proteína proteína aquí ahí va técnicamente sí porque es de carne el científico bueno mi amor ahorita lo cocinamos a ver que bueno vamos a cachar flamingo voy a meter como la cancilla de flamingo voy a usar la palanquita acabando el start thing creo que beneficia más pero bueno tremendo bate de gol punto de un bajo reguita de paso voy por imagínate ver feministas viendo este me matan opresor como te atreves a pegarle a la que estás jugando no opresor es que carajos es verdad es verdad me está pegando me está andando en el hoyito es que me está pegando con su pinche en la cola desmonetizado a ver yo todavía no te pago no no quiero que me lo haga hijo de oye oye bebé sabías que es un maltrato a ver si ok agujero no me gusta no me gusta es un maltrato me gusta es un maltrato es un maltrato no me gusta ya no es un maltrato ¡sabeabe! Si la gente se pregunta por qué tardamos en subir PUBG es por razones muy raras, primero porque a veces da hueva, segundo porque hay ruido, tercero porque me llega el pin... Mira huey, de puro jugar PUBG, pero para pobres, es el PUBG Lite, que más quieres, al menos la corporación está dando algo para los pobres. Yo que quería disparar, qué carajos contigo, le has dado un gay. Ay, qué hice. Estuvo modo LOL. Esa es la ventaja de ser mujer. GAY! Alohack. Ahí está. No tengo balas para venderlo en el mercado libre. Carro ampliado, ampliado, ampliado. Ok. Tenedora de ángulo. Ah, no. Ahí está. ¿Por qué llevo el cargador acá? No. No. No, no, si ya tenía... Esa moto. La moto que es... Ahí está, empuñadora vertical. Uy, encontré todo el paquete de armas. Agudo? Encontré todo el paquete de armas. Encontré todo el paquete para estas armas. Encontré el pizzer. ¡Uy, que hermoso! ¡Ay, papi! ¿Qué? Me cerraste la puerta. ¡Machis! Hija de p***. Un momento, estoy poniendo que deben ir para allá. A ver. Vale, va. Ay, como, maldita cabeza, estoy calvo y yo me siento pico, sabía, sabía, ¿a quién le estuvo disparando, no aguanta, no sé si le estuve disparando a alguien aquí porque disparó para este lado, ay, no sé, güey, le importa si es que lo mataste. XD, cualquier cosa reviso, ampliado, miraportado, vertical, ah, sí, 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 por qué veo puertas abiertas, por qué veo que el otro mismo apareció desde el otro lado, por qué veo que no estamos solos aquí. Pendejo. Orgésicos. Están abiertas las puertas. Tipul. Gente, gente usa, gente, gente, gente. Gentusa. Están abiertas las puertas. la laptop, pero ya se llevaron la laptop, ya no hay como escapar a mergas wey me encanta como me los ojos puuuu cha cha paaa carajos dubs del cien ahora que si debe estar la gente hay uno donde duteado chaleco al 2, listo unas tardes se llevo el de febre y ya ni siquiera estoy acostumbrado ya como antes de mis inicios de jugar esto apuntar así nomas y disparar ahora tengo que hacer la punta así con toda la pista o si para disparar no se bueno casi dispara sin amor a ver quienes andran el pubi light el de pobre, el para los pobres para jugar un rato xd odiar apoyar cae un carrito xd 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 No sé hablar cualquier vídeo, que es que no se me hagan engañar No sé No sé, no hay tantas reglas No hay nada limitado Más o menos Las reglas no son tan estrictas O es esta la del wey que le mete reglas hasta no sé qué No hay nadie cabrón No hay nadie cabrón Está tan más vacío que Que otra Tengo una pinche malo top sin usar Necesito a alguien Está más vacío que Paraguay Esto si es tierra de nadie wey Ahorita hay que usarme a pute en los comentarios Paraguay Tengo el recuerdo de vietnamitas en frutal A la madre llegamos a las ruinas O sea Uff, ahí Aquí Cuántos faltan Somos nueve, ocho, siete quedan Quedan siete No se sabe si son jugadores expertos o no Porque siempre no son los que saben jugar más Y a nosotros A veces la cagamos porque nos quedamos quietos como pichulas Otra vez de nuevo Presento que hay estas casas abiertas Debe haber alguien Haciéndose un pajazo No se porque presenté que ahí había algo Pero solo una silla Era una maldita silla Uff 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 Una cajita aquí Voy a revisar ¿Lutea? No se Arma de mano Quiero hacer el escopete de mano Uff Casco, chaleco Hay una mochila aquí Compensador Botiquín Oblicuo M249 Escucha el auto Escucha el auto ¿Era un auto? No se parece Está yéndose en moto Por la pista Por la autopista Está que se va por la autopista Para el otro lado Uff Está que viene por tierra Carajo de la puta Vengase para acá, papi No, papi Sepa disparar, weón No vea eso No, papi No, esta gente que sabe jugar Esta gente que sabe jugar Ya fuimos, creo Ah, 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 ah Me agafan Me agafan Paran Pan, 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 pan Uh, no Acá hay dos, weón y eso a quien fue vamos a perder creo no me canse de estar perdiendo creo que voy a salir voy a irme en el camino recto voy a bajar para irme a chingrar ya voy aguanta que me han perdido de vista 1,2,3,4 silencio mierda ya lo veo vamos a perder no me voy ahi esta viniendo el otro hueputa ahi esta bájatelo bien ya gasté mi botiquín a lo pendejo porque arriba hay dos sniperos para ya hay dos sniperos estan alla arriba ya me vi arriba ya me vi ya me vi ah mi orto saben que es un maltrato hacia las mujeres ya vas a empezar mira por si al menos esto va a ser bien espérate espérate granada eh granada bien esperamos por la duda kawabanga kawabanga verdad tengo solo un lanzar si ya se uy tengo que ganar son no se como estará los de los otros team no me lo tome hijo de puta si 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 yo no soy heal yo no soy heal hijo de ya te vi ya lo vi ya lo vi a quien le estar apuntando ese heal que yo ahorita ahi esta en el arbor no hay uno para asi como ese de ahi ese de la eso es un malo para ahi voy detras tuyo detras tuyo ay hijo de puta me chingaron los guys bueno 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 murieron para acá para acá f si si la madre f de mierda venga 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 sigue mirando que hay viene es que esta lento son dos son dos pasa bien escucho el espacio pero ajá macha terror perfecto lanzaron granada no no ahi estan me llega al pincho muere no No, no... ¡Piérdida! Hijos de...